La última charla que tendremos dentro de nuestro retiro es una de las más importantes porque le hemos llamado así, el soldado de la Inmaculada. Yo les pregunto a ustedes, un soldado para poder ir a combatir tiene que formarse, tiene que disciplinarse, tiene que renunciar a muchos gustos, renunciar a descansar, renunciar a tal vez diferentes tipos de comida, etc. Renuncias para el mundo. Ahora, espiritualmente, pensemos, somos los soldados de la Inmaculada y tenemos que responder a nuestra misión en este ejército. Por tanto, es importante tener la disciplina, el cuidado en la oración, en nuestra vida apostólica, en nuestra vida familiar, para verdaderamente vivir nuestra vida como consagrados. Entonces, vamos a hacer un plan de vida. Les vamos a describir diferentes dimensiones que deben tener en cuenta dentro de este plan de vida. Como les decíamos antes, tenemos que recordar que esto es un combate espiritual. Que la lucha, como dice en Efesios 6.10, no es contra la carne, sino contra seres espirituales. Por tanto, nuestras armas deben ser espirituales. Y yo debo saber manejar esas armas para cuando lleguen las grandes tentaciones. ¿Cómo un soldado puede luego ir a la batalla porque ya ha sido formado? Y ahora nosotros, que terminamos esta consagración, hemos sido formados por la Inmaculada. Y ahora tenemos que vivir el ser sus soldados. El verdaderamente vivir la consagración y saber que vendrán muchas tentaciones, muchas tribulaciones. Y por ello, yo debo organizar mi vida para, al momento de llegar la tentación, responder. Responder con fidelidad y en unión a nuestra Madre Santísima. La primera dimensión que vamos a ver es la dimensión humana. Es importante aquí recordar la lección que vimos sobre el conocimiento de sí mismo. El temperamento, el carácter y el conocer el defecto dominante. Este es totalmente importante para nosotros apuntar. Si yo sé que en esta parte de un campo hay un hueco, yo sé que por ahí no debo pasar. Pero si no recuerdo o no sé que hay un hueco, aun cuando me he caído muchas veces, ¿qué va a pasar? Nuevamente me voy a caer. Por ello es importante esta dimensión humana, conocer con franqueza aquello que más me cuesta. Y trabajar fuertemente en esa virtud que yo debo trabajar. La segunda dimensión que vamos a ver es la dimensión espiritual. Y esta es la más importante porque es la oración. Esa vida de unión con Dios, esa estrecha unión con Él. Al yo reconocerme, criatura, pequeñito, al yo escuchar su voz, ahí yo soy dócil a sus mandamientos. Como veíamos en la primera charla, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cada uno de nosotros estamos llamados a amarlo y a guardar sus mandamientos. Pero ¿cómo? A través de la oración. En primer lugar, aprovechar la vivencia de la Santa Misa. Si pueden, todos los días sería ideal. Depende precisamente de sus deberes de Estado. Pero deben hacer el esfuerzo. Porque es Dios mismo quien se entrega ahí. Es una entrega incruenta de lo que sucedió en el Calvario. Es una entrega grande por cada uno de nosotros. Y es un alimento inmenso para el alma. En segundo lugar, la vivencia de los sacramentos. La confesión. Al yo confesarme frecuentemente, sé que mi alma frecuentemente va a estar limpia por la gracia de Dios. Y eso aumenta la gracia santificante para mi alma. Me da fuerzas espirituales para combatir lo que vaya a venir. Igualmente, la penitencia y las mortificaciones como nosotros les enseñábamos. La importancia de guardar el ayuno. De renunciar a pequeñas cosas aunque me cuesten. Y hacerlo todo ¿por qué? Por amor a Dios. Buscar dirección espiritual. Un acompañamiento. San Francisco de Sales enseña que es necesario que todas las almas tengan un director espiritual. Por ello es un llamado fuerte a buscar ayuda, consejos que nos puedan iluminar, guiar y también obedecer a los consejos que nos dan para poder transformar la vida en lo que debemos transformarla. Igualmente, el examen de conciencia frecuente. La lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura. Seguimos entonces en nuestra tercera dimensión. Esta dimensión es la dimensión comunitaria. Y para ustedes, los laicos, en esta dimensión comunitaria es el cuidado de su fraternidad y su cuidado como familia. Al yo tener una caridad ardiente por mi hermano, por mi mamá, por mi papá. Un esfuerzo de tener solidaridad por el otro. Ahí yo estoy viviendo el hogar de Nazaret. Y al vivir el hogar de Nazaret, puedo tener la convicción y saber que estoy luchando por imitar a la Sagrada Familia. Entonces, es importante tener el cuidado de esas pequeñas virtudes que hacen hermosa la vida ordinaria. Del cuidado de cada cosa, en lo pequeño. De una mamá, del cuidado de la vestimenta de su hijo, de su alimento, de su esposo. Esos detalles que transforman el corazón. En cuarto lugar, vamos a ver la dimensión intelectual y la capacitación profesional. Para aquí, es importante laico lo que nos enseñaba San José María Escribá. El santificar la vida ordinaria. Y eso implica que yo debo ser santo en mi profesión. Y yo debo formarme en esa profesión. Porque por el hecho de ser cristianos, no significa que somos ignorantes. Por el contrario, un cristiano debe tener todas sus dimensiones perfectas. Y por ello, debe cuidar también de eso. Finalmente, una dimensión intelectual en lo que respecta al conocimiento de los documentos de la iglesia. De conocer mi fe para poderla defender. Nadie puede amar lo que no conoce. Muchos se han ido de nuestra iglesia porque no la conocen. Y cada uno de ustedes, de nosotros, estamos llamados a verdaderamente vivir ese espíritu de fe. Finalmente, tenemos la dimensión apostólica y pastoral. Y para esta, quiero que piensen el valor infinito que cada uno de ustedes tienen para sus párrocos. El hecho de que ustedes puedan ayudarles, darles una mano en todo lo que necesiten, no se imaginan el valor inmenso que harán, el practicar la caridad. ¿Cuántas fundaciones necesitan de su ayuda, sea económica o sea de sus propias manos? ¿Cuántas comunidades religiosas activas necesitan de alguien que les ayude para poder cumplir su apostolado? Ofrézcanse, entréguense, porque cada uno de nosotros fuimos creados para eso. Para ser apóstoles, todos, para ser soldados de Dios, soldados de la Inmaculada. Y por ello debe haber un trabajo y un esfuerzo de cuidar esas cosas que Cristo cuidó. Porque al ser cristianos debemos imitarlo. Y Cristo practicó esa caridad, practicó esas obras de misericordia. Y así cada uno de ustedes debe vivirlo. Por tanto, es importante que hagan parte de algún movimiento, de alguna cofradía, de alguna tercera orden. Están invitados a nuestra tercera orden. Para que viva nuestra espiritualidad. Para que conozcan más a la Inmaculada. Para que se formen con nosotras. Con su atón Tomás de Aquino. Para que se formen con nosotras. Conozcan los documentos de la iglesia. Amen su iglesia. Para que puedan ser guiados por cada una de nosotras espiritualmente. Y así puedan vivir verdaderamente este plan de vida. Esta consagración. Así, entonces, ya al finalizar esta charla. Tienen que cada uno de ustedes hacer un plan de vida. Especificando cada una de las dimensiones. Para que ustedes, con la gracia de Dios, puedan verdaderamente vivir ese plan de vida. Vivir como verdaderos consagrados. Amando a la Inmaculada. Y viviendo como Dios quiere que cada uno de ustedes viva. Dios los bendiga, queridos consagrandos. Gracias en verdad por su paciencia. Por sus esfuerzos. Den a conocer a la Inmaculada. Den a conocer esta hermosa consagración. Que es una llave de salvación para sus almas. Y para tantas almas que están sufriendo en el mundo. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima. Queremos agradecerte por este retiro. Te pedimos que nos des la gracia de vivir verdaderamente los frutos del mismo. Que podamos tener una vida de unión contigo y ser fieles a nuestra consagración. Te entregamos, Madre, en nuestra consagración para que podamos ser fieles. Para que podamos vivir verdaderamente lo que Dios nos ha pedido como esclavos tuyos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.